Muy buenas a todos, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, en este vídeo no tenéis intro de flauta ni nada de eso porque esto lo estoy grabando antes de un mes de viaje, que me voy en un par de horitas y tengo que dejar las cosas preparadas, así que bueno, espero disculpas y dicho todo esto, el vídeo de hoy, ¿de qué va? Pues bien, de los cambios que han venido en la nueva beta a Silonen y también a su arma, pero también a Silonen, y es donde se viene el nerfeíto al arma la han nerfeado bastante, pero es como más aceptable para otros personajes, no solo para Silonen ahora os explicaré por qué, ¿vale? Cómo funciona todo esto pero bueno, los cambios primeros que vamos a ver son al arma de Silonen, que es donde está ese nerfeo que es, se nota que es un nerfeo, ahora os explicaré por qué y luego vamos a ver el de Silonen como tal, ¿vale? Así que dicho todo esto, vamos a ver que le han hecho al arma lo que le han hecho al arma es, principalmente lo que veis en verde es bufeo, lo que veis en rojo es nerfeo en la parte de arriba vemos cómo está el arma R1, ¿vale? O sea, R0, sacando el arma solamente como estaba hasta ahora y ahora que en la nueva beta, lo que tiene es que la defensa te incrementa un 8%, ¿vale? antes era un 6%, pero no hay que ser eso el bufeo, ya, esperar, esperar y también ganas un 10% de daño adicional de todos los elementos, de bono de daño de todos los elementos durante 6 segundos y se stackea hasta 2 veces, lo cual es un 20%, eso está muy bien y luego lo que ha nerfeado es que este efecto, ¿vale? Por aquí está, cuando este efecto alcanza los 2 stacks que ya hemos dicho que esto tiene 2 stacks, 20% y un 16 de defensa cuando alcanza los 2 stacks o la duración del segundo stack se refresca incrementa todo el daño elemental de todos los jugadores, o sea, de todos los miembros del equipo o sea, de tu equipo incrementa un 8% el bono de daño elemental por cada 1000 de defensa que tenga el portador en este caso, Silonen, hasta un máximo de 25,6 y esto antes era un 12 por cada 1000 de defensa hasta un máximo de 36, lo que quiere decir que son 3 stacks ¿Qué pasa con esto? Pues que se nota, ¿vale? Mucho, ya que Silonen es un personaje que va a bufar al equipo que hayan nerfeado el bono de daño que le da al equipo se nota bastante porque literalmente de 12 a 8 baja bastante y el máximo stat de 36 a 25,6 entonces, se nota que es un nerfeo del arma de cara a bufar al equipo pero hace que el arma se pueda utilizar con algún personaje más ya que el arma, aparte de darte defensa de base, también te da daño de habilidad elemental de bonos para todos los personajes que lleven equipados el arma aunque bufe menos al resto del equipo, te da un bono extra por tenerla tú equipada de bono de daño elemental así que, es un nerfeo, se nota que es un nerfeo, pero bueno, por lo menos la puedes utilizar con más personajes por este bono de daño que te da, bono elemental que te da lo que entra por lo que sale, pero en este caso se ve más afectado ya que Silonen es un personaje a bufar pues aquí tenemos el nerfeillo en ese bono que da también os digo, esto es del arma, no es como tal de Silonen así que, tranquilos y también tenemos nuevos cambios que han hecho a Silonen ¿vale? los cambios que le han hecho a Silonen son los siguientes y es que esto sí que es bufo y es increíble o sea, no paran de bufar lo que es al personaje y tenemos que ahora, en la duración del Night Soul ya sabéis, cuando estés con los patines y todo eso vas a tener resistencia a la interrupción increíble vas a tener 0,5, que no es mucho pero tienes resistencia a la interrupción para todos esos golpes que te dan los enemigos obviamente no creo que te pare el de un grande porque 0,5 en temas de números no sé si es mucho o poco creo que es muy poquito pero tienes resistencia de base ahora Silonen podéis dejar de bufar al personaje o sea, no entiendo como no paran de bufarlo y luego, por este problema no sé si te dan protogemas pero, esto lo añado como extra a las noticias Mualani va a tener corrección de errores ha tenido corrección de errores, ¿vale? le han añadido cositas como inmunidad de daño cuando está haciendo ciertas animaciones de surfeo han añadido cosas que faltaban con los mordiscos como que el mordisco del tiburón alguna vez fallaba entonces puede ser que con esto en la 5.1 tengamos alguna recompensa de protogemas o será la misma recompensa de protogemas que nos dan con la actualización cuando lo corrigen que ya sabéis que siempre dan unas protogemas extra aparte de las que ha sido la actualización por corrección de bugs así que puede ser esto que lo metan como corrección de bugs pero aquí tenéis los cambios que recibe Mualani respecto a eso y dicho todo esto, gente nos vemos besitos a todos dejar un licazo nos vemos en el próximo vídeo y yo, jojo, jojo la botella de Ram ¡Gracias! ¡Gracias!